Música Charlas cómplices, abrazos y risas tuvieron lugar en la presentación de la temporada de Mar del Plata, que se desarrolló en el Teatro Colón. Pero también hubo miradas cruzadas y enojos por los más demorados para la foto grupal con todas las figuras de distintos elencos que estarán en la feliz. Mirta Legrán fue la última en llegar y algunos se enojaron por la espera. Foto Julio Juárez Roberto Moldavski fue el primero en dar el presente en el evento y se mostró entusiasmado por hacer su debut en una temporada teatral en la costa, con su espectáculo Moldavski sigue suelto. Con mi viejo íbamos siempre a Mar del Plata, pero nunca teníamos una reservación. Lo nuestro era llegar y buscar una habitación donde sea, recordó con su habitual humor, y no paró de sacarse fotos, cual rockstar. El Teatro Colón fue el lugar elegido para reunir a todas las figuras que irán a Mar del Plata en el verano. Foto Julio Juárez Poco a poco fueron llegando distintos famosos, como Dalia Gutmann, Cande Betrano, Felipe Colombo, Chiqui Abesasis, Sebastián Almada, Miguel Ángel Cheruti, Flor de la B, José María Muscari con su elenco de derechas y Matías Ale, entre tantos otros. El ex de Graciela Alfano, siempre fiel a su estilo, fue el más cómplice con la prensa y saludó uno a uno a los periodistas y camarógrafos, desafiando el calor. Estoy bien, mucho más tranquilo, un poco alejado de la exposición mediática pero con muchas ganas de darle con todo esta temporada, contó Ale, que será parte de la obra Mi Mujer se llama Mauricio, José María Muscari con su elenco de derechas. Foto Foto Ariel Grimber en las escaleras de entrada al teatro se fueron acomodando para la foto oficial, que resultó una verdadera agonía para los organizadores. No faltaron los codazos para obtener una mejor ubicación y también quienes se ubicaron bien lejos para evitar el cruce. Tal fue el caso de Laurita Fernández quien luego estuvo a cargo de la conducción del evento con Ángel de Brito, y su rival del momento, Micaela Biciconte. Sol Pérez y Mica Biciconte serán compañeras en Nuevamente Juntos, la obra de Carmen Barbieri. Foto Julio Juárez Este fue mi mejor año en lo laboral y también en lo personal. Agradezco esta oportunidad que me da Carmen Barbieri, resumió la pareja de Fabián Cubero, que no paró de tomarse fotos con Sol Pérez, su futura compañera en Nuevamente Juntos, la revista de Carmen, Santiago y Federico Val. Por ahora mi prioridad sigue siendo el bailando, así que si sigo en carrera me voy a sumar un poco más tarde a la obra. Eso ya está acordado, aseguró Mica. La condición es la misma para Sol, pero su esperanza es otra, yo no me veo llegando a las finales. Hay parejas muy fuertes y yo con estar entre las diez mejores estoy conforme. Preparada para un verano de rumores de romance con Fede Val, él está de novio, espero que a mí me dejen tranquila un tiempo. El elenco de Cocodrilo, vuelve a presentar su revista en La Feliz. Foto Juan Otesone El mal humor general aumentó cuando, listos para la foto, la orden del fotógrafo oficial no llegaba. Luego de las selfies y chistes para matar el tiempo, el calor y cansancio comenzó a hacer efecto y muchos optaron por esperar sentados. Finalmente apareció la figura Mirtha Legrande era la única que faltaba y llegó el click. La verdad que ya no dábamos más, estuve a punto de pedir que hagan la foto y que a Mirtha después la agreguen con Photoshop. Se quejó por lo bajo un reconocido capó cómico, que prefirió el anonimato para evitar el enojo de la chiqui. Miguel Ángel Cheruti y Adriana Brodsky saludaron a todos. Foto Julio Juárez En este contexto también se presentó, Espacio Clarín 2019, que inaugurará el 29 de diciembre con la filarmónica y el coro estable del Colón en el Parque San Martín, y el 30 sobre 12 en el espacio, ubicado en Alberti 1242 con un show de Patricia Sosa. Durante el verano habrá distintas propuestas gratuitas, dedicadas a la difusión y promoción de diversas actividades socioculturales y recreativas, shows, exposiciones, recitales, musicales, actuaciones teatrales, actividades artísticas y deportivas, charlas políticas y de interés general. Gracias por ver el video.